El 1 de la Mejor Marcos de la Vida Llegó la guante Llegó la guante Llegó la guante Vamos, 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 vamos Hola amigos, bienvenido estamos en un nuevo video para el canal en donde estamos en el partido de vuelta en los cuartos de final de la liguilla de ascenso a la división de honor Estamos con Ben Rexplay y con mi mamá que nos viene a apoyar también, Valderina que juega Deportes Valdivia de local contra Santiago Wander hay que decir que en la ida Wander se ganó 2-1 Bueno, ojalá que que nos vaya bien José Cabero Pero déjenme hacer la intro Bueno y eso, ojalá que nos vaya bien y que podamos mantener la victoria acá en partida, es más difícil pero yo sé que podemos ganar Vamos Ya va a empezar papi Ya va a empezar Vamos Pepe Por su AP, dale, dale ¡Pelancito! Ya ¡Vamos Wander, vamos Wander, vamos Wander, vamos! Dale Reine Dale Reine Dale Reine No hay nadie allá Ahí debería haber estado Bioti Ahí estaba Bioti ¿No está Bioti? En la banda Oye, se está como medio ¡Oh! ¡Currimilla! ¿Qué? ¡Oye que está gordo! ¡Oye que está gordo! ¿Pero no pensaste que le grité en el estadio? No, sí sé, pero es que no, pensé que estaba tan gordo, no lo vi ¿Está con el chedro? No, peor Puta Amarilla, ya Ya empezamos a cagarse de eso, bueno ¡Está en el negociario! Uy, el Currimilla Me sorprendió ¡Oh! ¿Era roja? ¿Era roja? ¿Era roja? ¿Era roja? No Pero si va a ir a pegarle la pelota y el tipo de blota se mete Mira Mira Corrimilla ¿Gordo va a ser un jugador de fútbol profesional? No, demasiado No, demasiado Un asadito Dale Marín ¡Eh! ¡Ya! ¡Pero Pepe! ¡Eh! 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 ¡Bolivia! ¡Eh! 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 ¿Cuántos llevamos? Tres minutos y ya dos tarjitas amarillas Cachas a casa ahí al lado del estadio Sí Es el loco de él Hemos visto varias veces que veo uno partido de Valdivia Pero no queda en la ventana Como mirando A lo mejor es el cuidado Sí O a lo mejor ni siquiera de Valdivia el loco ¡Ahí está! No, mira lo que se va a dar, siempre. Oh, vimame. Mira. No, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Cabeza Soluna, al primer palo. Al primer palo, Cabeza Soluna. Ahí está Luna. Aguantiza Chirito. ¡Uy! ¡Uy! Era el pase de Marín, viejo. Mordelo, muérdelo, muérdelo, muérdelo. Bueno, el Ico, si no sale suena. Dale, volviéndole, chavis. No lo sé. Se lo ha comido el López. Cuando se lo comió el López. ¡Separagua, se para agua, siempre se manda a cargar. Cristiana, ¿cachaste cómo lo va todo? Se lo hordió solo. Pero que mira, mira el López. Se lo comió. Mira ahí, mira, como le grita el López. Mira el López. Mira, lo dejó pasar. Se para y le grita el tiro. Se para y le grita ahí. ¿Qué le habrá dicho? ¡Esa es! ¡Corre, corre! ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡No, no, sí, te es buenísimo! ¡Cáralo, cáralo, cáralo! ¡Eso es, cáralo! ¡Tres! ¡Uy! ¡Soy muy bueno, Reynel Castro, viejo! ¡Soy muy bueno! ¡Eso ya tiene, ¿no? No, no tiene. ¡Otra más, otra más, otra más! Oye, pero la mega patada. Los dos centrales. Pero, ¿qué reclamaste al árbitro? ¿Para qué le reclamaste al árbitro primero? Y hasta cobrá y fue una falta clarísima. ¡Cárgate, por favor, Pepe! ¡Mííííra! ¡Un regalo, un ron! ¡Ultra lluvia! ¡Los bal diluvio! El mejor que le encuentro yo es un papá y ebrios. No, ese nadie lo supera. Pero los bal diluvio igual lo hubiese estado viendo. ¡Cáralo, ¿cuál es ahí atrás? Estaba en el pecho ahí, tirado. ¡Mira el disco, mira el disco! ¡Ahí está! ¡Cáralo, cáralo! ¡Ahí está! ¡Qué pucha! ¡Lujo, sí! ¡Un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Ahí y para adentro! ¡Uy, buen centro! ¡Ah, pero pego! ¡No creerlo dice Reiner Castro! ¡Pero por favor! ¡Se pasó Reiner! ¿Qué le pasó? ¡Explícame! ¡Ah! ¡Mira, hijo! ¡Se va a velarle! ¡Ay, lo piso, mira! ¡Lo pisa! Mira, mira esas cuestiones ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! ¡Oh! ¡La sacó de la cabeza! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Palo! ¡Palo! ¡No! ¡No, pero los tenemos! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Y no hay nadie allá! Acaba de venir el zapatazo, ingüero, obviable dirían por ahí también. Envío que viene arriba, ¡pasado! ¡Y el portero! ¡Mauricio Viana! ¡Caché! ¡Pastis! ¡Vamos! 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 La pregunta que quieran hacer al número más 56 9 55 26 74 75 lo mandan a ese número y podrán colaborar para nuestro video especial de preguntas y respuestas. ¡Mauricio Viana. ¡No, toma! ¡No, toma! ¡No, toma! ¡No, toma! El pase que mandó Marín Bien Bien Bueno el pase Marín Bien Marín Bien Marín Bien Marín Bueno el pase el pendejo Bien Marín La mitad del vuelo 9 goles Pasó a No empató Empató a Benzó Gutiérrez Mira loco Dale Soto Era la jugada de la vida del Soto Luna ¿Qué hace Luna ahí? Una patriada de Luna Vuelve Luna vuelve 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 Oye cuantas cazuelas Le hizo más Valdivia Con el pasito más agua Con la Kunzman El Colún La leche Toda la magia del Sur Toda la guata del Sur Se comió toda la magia Se comió toda la magia Había una pelota dividida Se me llevó Se me llevó Se me llevó �� C mi O 00 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 4-1 quedan 30 en esa cancha, viste que distinto con Lluvia acostumbrado a jugar en el potrero, en el barrio con todo que Valdía juega mal, no podemos decir eso porque no juega mal, pero juega distinto ¿cachai? pero por ejemplo en una cancha con Lluvia estás más acostumbrado a jugar juegas mejor, ¿cachai? estoy seguro yo que ¿pasó el uso? ¿cachai? ¿cachai? ¿quién es eso? ¿quién es eso? ¿quién es eso? ¿quién es eso? no había cachado que hubiese sido bueno ¿como que nadie había cachado? el verdadero balde de agua fría sí señor, porque aparece ahora el Enzo que agradece al cielo para el 3-0 en 21 minutos de este segundo tiempo boleta boleta ¿cierto? más de 4 goles 5-1 vencido en el bol el instinto verlo así sin nervio ahora no, el primer tiempo está horrible cada vez más cerca de Calama ¡oh papá! falta otro el de la cobertura está el primero eso sí eso es la cosa ¡uy! se vean las coberturas en todos lados están en todos lados el alarcón ¿cierto? falta que se haga un gol ¿se te gustan esas pelonas largas? ¡oh papá! guau ñeca ¿cómo está? dale dale valía dale dale valía dale dale valía dale dale valía solo pa'l de lluvia dale valía eso gordito del comienzo ya están muertos los trabajadores ya se bajaron del té y ya se hacen eso dale piña sin miedo piña se marca solo piña déjenlo solo lo volviste a demostrar de lo quisiste abandonar y con un rollo de fuiste al hospital vino el hermano vino el hijo si ahí quedaste el alado quedaste el alado y ese crack mira ese crack me miraste con ojos de guerrero las de Wander ¡ah mira mira! los de Wander no tienen tanto grabados ¡súper! ¡pero súper! ¡y el gol es súper! ¿y qué le cabiera? ¡era gol de súper! ¡era gol de súper! ¡súper! ¡súper! ¿dónde está súper? ¡cállese! ¡cállese! ¡aquí está chichada! ¡alentándote otra vez! ¡alentándote otra vez! ¡alentándote otra vez! ¡alentándote otra vez! ¡te quedaste otra vez! ¡ya vos! ¡ya vos! oye y cuando esté en un partido yo voy a llegar con la... ¡los pechos fríes! con el fómbolo lo voy a hacer así ¡ahí! ¡ay chada! ¡que tiene león! ¡vamos! ¡buya! ¡buya de mi vida! ¡ya son terrible! ¡ací chada! ¡allí de si vayan! ¡ah abandonaste! ¡eh! ¡ah no suspeniste! ¡porque no tienes aguanté! ¡oh! ¡oh mirad pase! Rebón, golazo, ahí. Bien, Rebón. 6-1 a Valtiria. ¡4-0! Demasiado. ¡6-1! ¡Oh, la casa goleada, loco! Hoy se paró a tu mamá diciendo de cola. Sospechoso. Que se queda ya, que se queda ya, que se queda ya, que se queda ya. ¿Qué has puesto? 6-1. No, demasiado. ¡Bien! ¡4-1! El público. ¡Bien! ¡Vamos. Pasamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno amigos, acá dejamos el vídeo. Esperemos que les haya gustado. Si es así, dejen like, comenten, suscríbanse al canal, si no lo están y escriben la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Bueno, un partido que en el primer tiempo estaba súper peleado, estábamos súper nerviosos por la diferencia de goles, que teníamos solo una. Y ya en el segundo hubo un repunte muy alto en el ataque guandelino. Aprovechamos las oportunidades y bueno, convertimos en cuatro goles, Valdivia no nos pudo hacer ninguno. Saludo a toda la gente que es hincha de Valdivia y que nos sigue, que la deben estar pasando mal, es un momento que se entiende. Pasó Wander, muchas gracias a todos los jugadores por todo lo que han hecho por el club. Pase lo que pase, en semifinales de Nijía vamos a estar acá, vamos a seguir acá alentando porque se lo merecen y porque, bueno, así somos nosotros. En la buena y en la mala vamos a estar. Bueno, por último, saludar a todos los que viajaron a Valdivia, que fueron 400 personas, que es lo que dio de entrada a Valdivia para poder entrar al sector visita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!